Yo me voy, para Roma yo me voy 1, 2, 1, 1, 2, 4 Amor déjame ser yo lo primero Que se asoma en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quiera ser tu piel la abraza Y que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y seré la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Y déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y el arena Que vive acercándose a tu orilla Deja que la vida pase a lado tuyo Y seré luz en tu senda Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Mantener la llave encendida A muerte sin medida y sin barrera Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Ser tu mejor noticia Tu ansia mayor Tu pasión Ser tu flor en primavera Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre ¡Mira a mi manera y que me siga ¡Mira a mi manera y que me ama! ¡Eso! ¡Mira a mi manera y que me ama! ¡Mira a mi manera y que me ama! ¡Gracias!